Cálido candor de mi tierra Como un reflejo de un rayo de sol Que iluminan las arenas blancas De esas playas que besan tu mar Prodigiosa tierra hondureña Dios bendiga tu cielo y tu sol Y bendiga cada amanecer y atardecer De tu gente Es Honduras, tierra querida Tierra amada Donde sea que tú estés Es Honduras, tierra querida Tierra amada Que te espera cuando quieras regresar Prodigiosa tierra hondureña Dios bendiga tu cielo y tu sol Y bendiga cada amanecer y atardecer De tu gente Ven, conoce mi gente y su candor Conoce su ritmo, su sabor La cálida forma de sentir Que estás en casa Ven, que en una sonrisa encontrarás Ese sentimiento que buscas La cálida forma de sentir Que estás en casa Es Honduras, tierra querida Tierra amada Que te espera cuando quieras regresar Je, 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 je Je, je, je Es Honduras, tierra querida Tierra amada Donde sea que tú estés Je, je, je Es Honduras, tierra querida Tierra amada Que te espera cuando quieras Regresar Madrecita del alma querida En los últimos tres años la pobreza en el país muestra un incremento relevante de acuerdo al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo El amor de una madre es el combustible que hace que un ser humano logre lo imposible Mañana se celebra el Día de las Madres En la sección Principio de Vida el Pastor Renan Aguilar invita a honrar a las mamás los 365 días del año Comenzamos aquí, acompáñenos, DN5 Matutino por los canales de Televicentro Hola buenos días, nos da mucho gusto estar una vez más con ustedes agradeciéndole por supuesto a Dios que nos permite la oportunidad de entrar a la intimidad de sus hogares mientras la gran mayoría del pueblo descansa en esta fecha porque hoy es sábado, sábado 12 de mayo y la introducción desde luego de esta canción es porque conmemoramos mañana el Día de las Madres Esta conmemoración oficial del Día de las Madres se remonta a los tiempos de la antigua Grecia cuando Rea fue una madre de los dioses a lo largo de la historia se van encontrando manifestaciones manifestaciones por ejemplo en Inglaterra en el siglo XVII se festejaba el Servir de Domingo ese día, ese día las empleadas domésticas iban a sus hogares a visitar a sus madres y no fue hasta en el siglo XX que se oficializó de la manera y de la mano de Anam Harbis Anam Harbis, ella era una profesora americana que tuvo la idea de dedicar un día a todas las madres pero en 1907 fue cuando por primera vez se celebró este maravilloso día este maravilloso día, no es necesario, no es necesario ningún regalo de valor es suficiente ofrecer algo simbólico, todo con el fin de hacerla sentir que es su día a todas las madres, a todas las madres, a través de mi madre, doña Elvia Munguía, viuda de Celaya a través de mi esposa, Xenia Brasina Navarro Solís de Celaya a todas las madres de Honduras, muchísimas felicidades en esa fecha Quienes han perdido a su madre saben y por supuesto lo difícil que es una fecha como mañana y a quienes tenemos la dicha de aún tener con vida a nuestra madre, disfrutémosla y démosle esas demostraciones de afecto, de cariño y de agradecimiento a Dios por haber creado este ser tan maravilloso que ofrece amor sin pedir siempre nada a cambio y a propósito de madre, hace algunos minutos escuchamos a una madre con ese angustioso llamado Carlita Fonseca de Viatoro, la esposa de nuestro compañero y amigo Ángel Alfredo Viatoro que fue secuestrado el pasado miércoles en horas de la madrugada cuando se trasladaba de su casa a su centro de trabajo implorando a los captores que sería una maravillosa noticia en la antesala de la celebración del día de las madres la mamá, la abuela, nuestro compañero y amigo Ángel Alfredo Viatoro pudiese retornar al seno del hogar de Carlita y de sus hijos Bienvenidos, aquí estamos, por supuesto en medio de la satisfacción de celebrar esta fecha de mañana y el problema que todavía seguimos enfrentando con la angustia del secuestro de Ángel Alfredo Viatoro vamos a comenzar presentándoles lo que ha sucedido en las últimas horas patrulla nocturna en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba En una noche tranquila en la ciudad capital el cuerpo de bomberos informa sobre la poca actividad que se atendió en esta benemérita institución Bueno, durante este día de servicio solamente se han realizado servicios de ambulancia y un incendio en vehículo que se atendió cerca de Mateo un vehículo que se encontraba abandonado En la morgue capitalina se registró el ingreso de Jessica Maribel Gómez Zapata de 27 años asimismo se reportó el ingreso de la hija de la joven Jocelyn Mercado Salgado de 20 años que murió por asfixia caso que está siendo investigado por la Fiscalía Especial de la Niñez por supuesto parricidio En la Jefatura Metropolitana se informó sobre la detención de 8 personas por robo, lesión culposa asociación ilícita y tentativa de homicidio continuamos con más información desde San Pedro Sula En San Pedro Sula iniciamos con un tiroteo en la colonia Villa Olímpica el hecho tuvo lugar cuando dos hombres estaban bebiendo en una pulpería y uno le infirió al otro de 31 años un disparo en el estómago de inmediato se trasladaron al lugar varias patrullas pero el agresor logró escapar y otra balacera se registró en la colonia Rivera Hernández ahí resultó herido este joven de entre 18 a 20 años según cuenta él estaba en la calle cuando individuos pasaron haciendo disparos y finalizamos con este accidente en el Boulevard del Sur donde esta camioneta irrespetó el alto resultando una persona herida más información en la ceiba muchas gracias iniciamos la patrulla nocturna en plena avenida San Isidro y la 11 calle en donde está siendo instalado el estrado y se están realizando todos los preparativos para la coronación mañana por la noche de su majestad Tania I acto que marca el inicio de la Feria Isidro y Gran Carnaval 2012 y este día se han iniciado las celebraciones anticipadas del Día de la Madre tal es el caso del Instituto Departamental San Isidro en donde cientos de madres fueron agasajadas muy contentos hoy celebrando anticipadamente el Día de las Madres Hondureñas hoy especialmente aquí celebrando en la ceiba las madres de nuestra genera ciudad y las madres del Instituto Departamental San Isidro estamos contentos de ver tanta asistencia que nuestras madres han acompañado hoy en esta noche porque quieren disfrutar en compañía de sus hijos las actividades que ellos han preparado con mucho orgullo de varios días para que ellas celebren para que ellas disfruten esta velada de esta noche y yo sé que es una velada muy agradable porque son los mismos alumnos los que han preparado y son los artistas y son los que los están agasajando a todos tanto a las madres de ellos como a las madres maestras así es que estamos muy contentos en esta actividad que es de proyección a la sociedad y un día celebrando una fecha más de nuestro calendario cívico y que honor a la madre y con la actividad del Cuerpo de Bomberos esta noche el Teniente Roberto Stanley buenas noches si buenas noches Germán como actividad es importante que maneje el Cuerpo de Bomberos ha sido una labor social que se le brindó al Club Deportivo Vida en regalarle su campo ya que se desembró una nueva grama hemos realizado varios servidores de ambulancia donde se realizó un traslado de una persona con politraumatismo que fue atropellado a la altura de la colonia de la entrada de Ponce otra actividad importante ha sido un incendio de Zacatera que tuvimos a la altura de frente de los juzgados donde salió una unidad contra el incendio para controlar dicho Zacatera es lo más importante que tenemos bien y cerramos así